¡Vamos! ¡Vamos a charlar! Chiquain, ¿me recibes? No, si puedo evitarlo. ¿Qué tal vas? He dejado atrás las viviendas. Creo que estoy en alguna clase de zona de operaciones. Mi instinto me dice que Racker está por aquí arriba, en algún sitio elevado y protegido. Entonces encuentra un ascensor. Te informaré de las coordenadas de extracción cuando las tenga. Cambio y corto. Más vale que no haya nadie aquí. Ha cambiado últimamente. Antes visitaba otros distritos, paseaba por sus mercados y daba cocina a las clínicas. No le he visto hacer eso en semanas. No. Es como si... como si se hubiese rendido. Espero que no. Talos es la razón por la que me uní a la Arca. Y si no logra salir de este atolladero, me temo que no hay salida. Nada en este nivel de operaciones. Empezamos aquí y nos dispersamos. Envía el mensaje. ¡Solver! 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 ¡Gracias! 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 Debo estar listo! Daré en sus podis una buena idea. Probablemente el que puso la bomba en Chescar era un fanático religioso. Y ya está. 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 ya está. y ya está. y ya está. y ya está. y ya está. ya está. y ya está. y ya está. y ya está. ya está. y ya está. 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 ya está.